¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! Los tipos son sus galletas, ¿cómo se va a venir? Ella busca toda la gloria, tú no tienes nada así Ella no es para ti, otra no es para ti Como soña en la noche, no la puedes conseguir Mejor se la queda allí, de mi casa es mi para ti Ella no es para ti, otra no es para ti ¡Ey! ¡Yo! ¡Ey! ¡Yo! ¡Ey! ¡Yo! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! Los tipos son sus galletas, ¿cómo se va a venir? Ella busca toda la gloria, tú no tienes nada así Ella no es para ti, ella no es para ti Como soña en la noche, no la puedes conseguir Mejor se la queda allí, de mi casa es mi para ti Ella no es para ti, ella no es para ti Ella no es para ti Ella no es para ti Ella es nuestra beza Gracias.